El miércoles 24 me llaman de Recursos Humanos para darme una notificación, como me parecía extraño, me asesoro con mis compañeros gremiales, dado que soy delegada gremial, y llegamos a la delegación y me avisan de que se me había dado el cese de mi beca. Tres años vengo cumpliendo función yo en el Cain a Niños. No me dieron explicación, solamente se dijo que la señora Aldana Fernández, coordinadora del Cain a Niños, presentó un informe diciendo que yo habría obrado mal contra ella, pero al día de hoy no sé cuál fue la razón. Todos podrían ser casos, pero no entiendo, en ningún momento hice mal. Y si así hubiese sido, hubiera estado bueno hablarlo, pero no. Solamente las personas que estamos ahí entendemos lo que es trabajar ahí. Por 3.800 pesos, 30 horas semanales, si ustedes sacan la cuenta no nos da, o sea, no estamos cobrando ni 20 pesos la hora, sin cobertura social, sin nada, desprotegido totalmente. Vulnerados nosotros y vulneradas nuestras familias. Hay una nota que se presentó donde mis compañeros, 20 de mis compañeros piden mi reincorporación ya. ¿Propios compañeros que trabajan todos los días con vos? Sí, ellos piden mi reincorporación.